Si se están preguntando dónde invertir ahora, dado el contexto actual del mercado, Fernando Hernández, director de gestión de Iversi Banco, le propone cuatro valores para tomar posiciones. El primero de ellos es Avertis, de la compañía catalana, destaca su capacidad para elevar su dividendo en años difíciles y mantiene a Hernández, que es ahora una firma más dinámica y diversificada que hace unos años. Además, ofrece una excelente rentabilidad por dividendo en torno al 4, 4,5%. El segundo valor que gusta a Fernando Hernández es Telefónica. Este experto considera que la compañía que dirige César Alierta ha conseguido disipar algunas de las incertidumbres que la rodeaban. Nos dice, es un valor muy compensado, bien diversificado y que está mejorando en eficiencia. El tercer valor, para este analista, con clara compra, es IAG, que señala que se ha producido un cambio estructural tras la integración de Iberia, British y Wailing, que gusta mucho en Inversi. Y sostiene que es un título interesante ya que se ha comportado peor que sus competidores, lo que significa que está o que tiene unos ratios bajos. Por último, Hernández apunta que Mediaset ha sido excesivamente castigado y que además existe una perspectiva de mejora en la publicidad que todavía no se ha recogido en su precio. Por ello, considera que ahora es el momento de entrar en este valor.